Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Block Madre mía, no me lo puedo creer, estoy aquí de vuelta con esta pedazo de serie que estaba grabando y la verdad es que estaba siendo capaz de llevar bastante al día, lo cual me sorprendía incluso a mí, era como Dios mío, no voy para nada mal y sin embargo, pues poco a poco se me fue yendo un poco la olla por eso de que tenía exámenes y tal y al final pues entre unas cosas y otras pues la dejé un poco de lado y eso no significa que no vaya a continuar que de hecho evidentemente va a continuar porque la estoy grabando ahora mismo y bueno, como estaréis viendo también estoy grabando una serie con Splayers, supongo que muchísimos sabréis quién es así que en fin, la verdad es que está molando muchísimo, está en mi canal el segundo episodio, de hecho el primero está en su canal así que os podéis pasar también a verla después de ver este pedazo de episodio y tengo muchísimas ganas la verdad de estar aquí de nuevo porque llevaba pues eso, hace más de un mes creo que subí el último episodio de esto y ahora es cuando se viene lo bueno, realmente me gustaría hacer un blog explicando todo esto y comentándoos lo que tengo pensado para este verano, va a ser un verano bastante de YouTube no es que vaya a hacer aquí unos... voy a hacer muchos vídeos sobre todo, voy a intentar grabar con amigos, voy a intentar estar muy activo por aquí no esperéis aquí unos vídeos de la hostia con una calidad increíble porque también me gustaría tener un poco de vida, sabéis es un verano en el que por fin no voy a trabajar de socorrista, no sé si lo sabréis, si os vais unos cuantos vídeos atrás podréis ver incluso que era más negro que todo en el mundo y la verdad es que ya era hora, ya era hora de tomarme un veranito de descanso voy a intentar currerme esto a tope, voy a subir muchos vídeos, es lo que os digo y la verdad es que no sé qué diablos estoy haciendo pero tengo que volver porque me distraigo, ¿vale? me distraigo porque os intento explicar mogollón de cosas porque es el primer episodio que grabo en muchísimo tiempo y necesito sacar a rollo y subir de nivel a mis pokémonos y me tengo que poner a entrenar fuera de cámara en cuanto pueda porque estoy bastante, bastante fastidiado en comparación con cómo debería de ir en este momento del juego, ¿no? a ver, voy a sacar de nuevo a rollo porque, a ver, os comento lo que pasa aquí es como que el juego se divide en 20 millones de partes y te puedes ir a enfrentar contra Koga te puedes enfrentar contra Sabrina y sinceramente no tengo muy claro a qué nivel están estos pokémon o los pokémon a los que nos vamos a enfrentar entonces pues debería de meter de nuevo a rollo de hecho voy a cambiar a Snoopy Snoopy, lo siento tío, es que mira, ahora sí que estamos en ese momento en el que empezamos a necesitar meter a los pokémon fuertes en el equipo porque entre otras cosas estoy a un nivel bajísimo tengo tres pokémon fuertes y son mucho menos fuertes que los pokémon de los rivales y eso me preocupa pero muchísimo realmente ha pasado la serie de poder estar aquí arriba y decir ¡buah! esto me lo paso con el rabazo y ahora es posible que incluso llegue a perder solamente por pura mala... o sea, si tengo mala suerte y me empiezan a sacar pokémon muy fuertes puedo perder perfectamente, estoy muy bajo de nivel en comparación con a lo que nos vamos a enfrentar creo que era en esta planta... ah no, mira, ahí hay un objeto que voy a ir a poner, por supuesto ya que está aquí pues no lo vamos a dejar, ¿verdad? ¿qué es esto? una MT-47 contiene ala de acero pues podría molar, no sea ala de acero, la verdad es que tampoco es un ataque aquí espectacular pero bueno, me puede servir... ¿qué planta estoy? estoy en la planta 4 y... no tío, yo no quería luchar... vale, creo que... creo que era más abajo, creo que me he ido demasiado arriba, así que... a ver, me voy a cargar a este Corfish que igual hasta me viene bien, por cierto estoy jugando sin volumen porque he tenido un problema y es que no... no puedo jugar con volumen, ¿vale? o sea, o me encuentro unos cascos o no puedo jugar con volumen con unos cascos, unos auriculares o algo que haga que yo escuche el volumen y que no tengáis que escucharlo vosotros multiplicado por culpa de que los altavoces escuchan el micrófono de la cámara y todas esas historias así que, en fin, cosas de youtubers que tampoco sé si os interesarán, pero ahí está o sea, si queréis grabar y eso y hacerlo bien, hacedlo con unos cascos porque si no, el tema del audio da muchísimos fallos ¿qué planta es esta? ¿tienes la 2, verdad? esta es la planta buena y efectivamente creo que era por aquí aquí tal vez se adquiera, efectivamente nos vamos a enfrentar ahora al rival, a nuestro querido Splay, hijo, eh Splayion está en mi canal últimamente muy presente, ¿verdad? en fin, es el que al fin y al cabo también me diseñó todo esto, así que también se lo debía para esta serie vale, voy a darle a Pokémon, por cierto ya que estoy grabando la serie con Splayion, estoy utilizando otro emulador y ahora mismo me confundo de controles, es una gran putada y también creo, vamos, creo, estoy casi seguro de que veis bastante mejor lo que es el juego lo he intentado arreglar un poco para que se vea más en calidad HRE y creo que lo he conseguido, así que en fin, no sé con quién entrar de primeras eh, Jenko... vamos a ir con Diego por el... ¿qué dirán? o quizás Rollo porque... vamos a poner a Rollo, vamos a poner a Rollo y Rollo igual puede hacer algo porque tiene Spora y aquí sí que os digo que este rival tiene ahora mismo los Pokémon a un nivel altísimo así que a ver... a ver si somos... a ver, espero... ganarle, espero que si no ahora mismo, a ver, no tengo un mal equipo pero un Electra y con Electra y... no debería de ser, es que fijaros Rollo está al 36 y este Electra ahí, que es el primer Pokémon, está al 37 es que me puede dar por saco cuando quiera, ¿vale? ok, Spora... Dios, que raro se me hace esto de no escuchar la música del juego es como... me falta algo, tío eh... tengo que apañarme, tengo que apañarme para arreglar este problemilla que... creo que no tardaré, ¿vale? come sueños, debería de... ojo, no sé si lo matará, pero... sí, sí, o sea, es que come sueños con Rollo es... es increíble, o sea, es súper fácil ok, un Huntail, Huntail es... ¿quién era Huntail? ah, joder, la evolución de Clamperl eh... ese es tipo agua puro, juraría, así que... creo que Rollo con Megagotar puede hacerle bastante, bastante daño aunque no sé si era defensivo, porque desde luego Clamperl me imagino que... que sería defensivo, ¿no? es una concha ahí en plan... caparazón, pues... pues igual era defensivo, ¿no? o sea, voy a probar con Megagotar vale, eh... tóxico, no, 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 no que aquí se mueren los Pokémon con esa mierda vale, placaje eléctrico y nos vamos... me han quitado bastante vida, eh... Giel subió al nivel 16, perfecto portazo, tío no, no quiero portazo, yo para qué voy a querer portazo por cierto, eh... creo que me acabo de fijar vamos, me acabo de fijar en el... ahora mismo en que está a punto de evolucionar Temo nuestro queridísimo Temo, que por cierto me hizo gracia, os lo voy a enseñar, ¿vale? espero que se enfoque bien la cámara, la tengo en automático el caso es que hay un amigo, Rube que dentro de poco incluso también veréis vídeos con él me regaló esta pulsera no sé si enfocará, enfócate enfócate ahí, enfócate, ¿te enfocas? bueno, el caso es que pone I love Temo que se refiere al Temo de... al Temo de... del League of Legends, ¿vale? pero... pero me hizo muchísima gracia porque... porque yo tengo a Temo, ¿sabéis? a Temo, el de mi equipo Pokémon y fue como, ¡buah! pues de puta madre si es un Pokémon guay, esta pulsera será muy protagonista vale, eh... Suicun ¿qué dices? espera, 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 espera ¿Suicun? ¿cómo mato yo al Suicun, tú? igual debería quedarme porque soy tipo... soy tipo agua no sé si... no voy a cambiar de Pokémon, ¿eh? creo que voy a tirar está lloviendo, o sea que como nos haga... bueno, a ver insisto, soy tipo agua, pero... vamos a ir con un placaje eléctrico y me voy de aquí cagando leches no sé si lo matará mátalo, por favor por favor no lo mata, tío Dios, brazo pincho tipo planta tipo planta y el veneno y el veneno ¡no! ¿cómo es posible, tío? enfócate, puta cámara pero... Jenko, tío llevo un huevo de tiempo sin grabar y lo primero que presenció es la puñetera muerte de este Pokémon ¿en serio? no me jodas, tío primera sangre de la serie no me lo esperaba el puñetero veneno, tío esperaba matarle en placas eléctricas no sé por qué y en qué cabeza está al nivel 35 es un Pokémon legendario lo tenía que haber matado Dios mío, Dios mío la puñetera alarma que me suena aquí en el móvil me cago en la leche qué susto me ha dado me cago en mi vida Spora voy a hacerle la guarra tío, ¿no? joder, primera sangre de la serie ya tocaba a ver, ya tocaba en algún momento sabíamos que iba a pasar en uno de los tres Pokémon principales que eran eh, rollo eh, Diego y este y el Jenko Jenko, tío lo siento joder, no se ha muerto en serio venga, come sueños mátalo y todavía le quedan dos Pokémon creo todavía le quedan dos Pokémon te hemos subido al nivel 30 se supone que debería de evolucionar Quagsake mira, es que ahora me habría venido el Jenko ¿cómo me habría venido el Jenko, eh? sí, quiero cambiar de Pokémon Jenko, tío no, es que además era muy fuerte o sea, tenía unos movimientos que eran muy útiles eran muy funcionales porque te valían para matar a casi todo al final este, ¿qué le hago, tío? super diente ¿por qué tengo todo ataques de tipo fuego? ¿me lo explicas? es por agodón eso me baja la velocidad aunque Quagsite sinceramente, pues de velocidad poca es más rápido que yo ahora ¿en serio? ¿ya? vale, es por agodón me da igual y puño sombra la mata tío, no no vale, Giel subió al nivel 17 perfecto porigón 2 por cierto si no recordáis en el episodio anterior os podéis pasar hace como un mes que lo subí de hecho seguramente vamos, estoy en otro sitio como podéis comprobar estoy en el sótaro de mi casa yo que sé ha cambiado todo muchísimo de rollo así que de rollo, ¿sabéis? aquí el Pokémon en fin, malo chiste malo pero os podéis pasar el caso es que encontré dos repartir experiencia en los dos últimos episodios o sea, los objetos están randomizados y es lo que tiene o sea, tuve muchísima suerte vale, mantengo a este Pokémon a nivel 40 tú es que lo veis estamos en la mierda vale super diente danza dragón con calma, ¿eh? a ver puño sombra no le afecta porque es tipo normal pero rayo y hielo a ver tú a ver tú se ha quemado pero le ha quitado una mierda ¡pero una mierda! rollo, tío confío en ti, ¿eh? rollo se ha congelado ¿en serio? vale se quema por favor golpe aéreo no me lo falles, tío estoy congelado se va a seguir quemando tengo que volver a cambiar de Pokémon rezar porque ¿y quién va a aguantar? ¿y quién va a aguantar otro rayo y hielo ahora, tío? ¿quién coño va a aguantar otro rayo y hielo ahora? a Temo lo mata fijo porque es tipo dragón sacrificamos a Leaf para matar a ese Porygon, tío sacrificamos a Leaf para matar a ese Porygon ¡dos muertes, tío! eh, espérate que igual es que hasta tiene que aguantar vale se ha resistido de la quemadura ahí está ahí está no, no, mal estaba viendo esto perdido, tío estaba viéndolo perdido no me lo puedo creer eh, a reformar el equipo pero ya o sea, tengo que pensar en algo para hacer que esto tengo que buscar Pokémon para entrenarlos aquí está Temo evolucionando por cierto ahora va a ser algo más útil pero me cago en mi en fin dos primeras sangres del juego chicos, madre mía tengo los dedos para para Dios, que asco de verdad en fin, que tengo las manos muy mal, vale simplemente era eso pero pero estoy me cago en la puta, tío es que no iba tan mal vamos, no iba tan mal de hecho iba perfecto en la puñetera serie o sea, no iba perdiendo nada e intenta aprender fisura wow pues voy a revisar a ver que tiene pero tampoco os creéis que fisura me hace demasiada gracia porque tiene 30 de precisión y al fin y al cabo no lo veo del todo claro vale, puño y hielo me interesa en este Pokémon sí resplandor me interesa en este Pokémon sí garra de dragón por supuesto bueno, me interesa quiero decir es un ataque tipo psíquico y puede bajar la defensa especial pues puede incluso venir bien reduce el daño vale, pantalla de luz podría llegar a ser útil es que fisura no os queréis que me convence pero venga vamos a quitar pantalla de luz porque lo haremos en fin ya tiro la casa por la ventana me da igual vale, tengo aprendido fisura ahí está sí, sí sigue mejorando y avanzando yo me voy a curar antes porque sé que ahora nos tenemos que enfrentar a Giovanni o sea, me he criado con este juego cómo no lo voy a saber madre mía qué destrozo no me lo puedo creer por cierto espero que se esté escuchando perfectamente lo que es el vídeo y eso, ¿vale? no suele haber problemas de audio a lo mejor un poquito de eco debería de pensar en cómo solucionarlo no creo que tarde si sabéis alguna forma o algo que pueda poner alrededor no sé no sé cómo solucionar el tema del eco a ver, es casi imperceptible yo creo que se escucha bastante bien para lo que es lo que pasa es que bueno, me ha jodido la vida esto, tío perdido a los Pokémon y he perdido va, a ver Leaf al fin y al cabo me da un poco igual, ¿no? pero PCdevil Camover Pokémon tú a la caja de los muertos estrenamos la caja de los muertos no me lo puedo creer de hecho tengo que cambiarle el nombre y toda la caja a ver por aquí bienvenido a la caja 14, tío estás en la caja de los muertos oficialmente y ahora tengo que repensar mi equipo tengo a Javeon que puedo meterle en el equipo además voy a ver qué tiene o sea, qué movimientos psicodonda, hiperrayo madre mía desenrollar podría ser interesante no lo sé, chicos no lo sé la verdad es que ahora estoy un poco que no sé por dónde tirar a lo mejor no, Roid no porque ya tengo a Diego que tiene todo ataques de tipo de tipo agua uy, de tipo fuego así que no sé, tío no sé no sé qué puedo meter de aquí un Krabby un Pearl Sprout Snoopy podría volver al equipo podría volver porque tampoco era mal Pokémon Shailer Shailer es un chance y es que eso no ataca nada de tío entonces me pone muy nervioso luchar con ese tipo de Pokémon vale Javeon vamos a traerle está en nivel 5 tengo que entrenarle y a ti te vamos a mover te vamos a dejar porque estás muerto pero tío joder a ver no me duele por Leaf me duele por por Genko es como joder tío llevo contigo muchísimo tiempo y que ahora te hayas muerto de esa manera es una manera muy digna de morir a quien queremos engañar pero pero en fin no sé qué más puede necesitar mi equipo yo creo que un Pokémon tipo Plántaros podría venir muy bien así que es que a ver Cacnia no porque Planta sinistro es una combinación de tipos pésima entonces tal vez Snoopy vuelve al equipo tío Snoopy vuelve al equipo ok pues lo vamos a dejar así yo creo que necesito entrenar voy a intentar avanzar un poco más no sé por dónde realmente porque porque ahora sí que estoy un poco en la masa absurda de las mierdas tengo que tengo que curar que diablos y tengo que enfrentarme a Giovanni nos vamos a enfrentar a Giovanni y lo dejamos tal cual pero pero sí es que es es estrictamente necesario era estrictamente necesario venirse a curar porque a ver no voy a luchar contra Giovanni con un puñetero Pokémon congelado ¿sabes? ¿en qué cabeza entraría eso? una idiotez cámara enfócate hostia es que a ver la cuestión es que no se enfoca soy un inútil para enfocarme a mí mismo cuando hay otra persona pues enfoco y lo y queda de puta madre de hecho el fondo suele quedar desenfocado no como ahora pero estando yo solo lo tengo que poner automático porque me ha pasado de grabar algún vídeo y decir pero tío si no se ve una mierda esto es una patraña de vídeo y en fin mala suerte mala suerte vamos a intentar ir rápida por Giovanni que no quiero tirarme aquí todo el día pero es que como que me he puesto de mala leche no sé quería un primer episodio a ver no esperaba que fuera tranquilo porque como os he dicho nada más empezar sé que se viene algo duro sé que a partir de ahora en serio tú vas a luchar contra mí me vas a dar por saco al equipo un jirachi un jirachi mira espora cambio de pokémon patada ignia y que se muera joder que feo eso una vez vale que se debilite vale es que un que se muera como muy mala leche me he sentido mal hasta yo ¿qué dices? ¿esto es una broma? despiértate vale me hace el puño dinámico derribo no tiene ataques que me afecten no tiene ataques que me afecten vale usamos soft ¿he fallado? ¿he fallado? venga tío patada ignia se supone que tengo los diálogos rápido y eso pero es que me parece que va lentísimo vale patada ignia le quita mierda pero una mierda eh venga tío por favor ya pues nada así todo el día hasta que se despierte y como me vuelvas a hacer hipnosis te juro que te reviento toda la cabeza ¿pero qué vas a estar? ¿dormido toda la puñetera vía o qué? a ver es que no la cosa es que no me puede atacar ¿vale? y si no me puede atacar pues en serio en serio no le he matado ya sé que baja el ataque especial pero por favor que le quedaba nada de vida vale Gial subió al nivel 18 perfecto a ver si Gial empieza a ser un Pokémon interesante porque tiene todo ataques de tipo agua y no no sé es un Pokémon que puede ser muy poderoso de hecho creo que tengo un MT psíquico que si se la enseñe igual estaría de puta madre de hecho posiblemente para el próximo episodio os encontréis con que Gial está pues eso al nivel 38 o una cosa así porque tengo que entrenar es que os juro que tengo que pensarlo porque ahora mismo tengo que enfrentarme a una líder de gimnasio y no puedo ir así vale Sheldr será el próximo Pokémon sin problema un Sheldr no debería de ser problema no debería de ser un problema para Genko tío me cago en mi vida toco venga a ver digamos con rollo típica estrategia rápida la cosa es que no nos quiten vida vale yo creo que si no nos quitan vida no deberíamos de tener ningún problema vale y un Vaporium madre mía amigo del Team Rocket no me jodas eh venga espora y el comesueños a ver es un Vaporium no sé si va a matar eh aunque le saco bastante es la mitad de la vida eh rueda fuego me da igual la verdad es que me ha hecho bastante poco daño vale eh situación me voy a enfrentar a Giovanni y me voy a enfrentar así según estoy así que uff creo que le daré un antiparalizador a a nuestro queridísimo Diego a ver si al menos es que no sé cuántos Pokémon tiene Giovanni no me he preparado nada a este combate evidentemente no tengo ni puñetera idea creo que tendrá como cuatro Pokémon a lo mejor así que voy a ver si tengo algún antiparalizador eh raíz energía no sé qué un cura total o algo así tío venga porfa eh a lo mejor el zumo de valla no son 20 PS incienso suave no sé qué flauta amarilla piedra hoja colmillo dragón venga tío algo algo vale una valla o algo ¿no? aquí había vallas saco de vallas abrir eh 10 PP y 30 PS esto no me vale vale vamos a hacer una cosa abrir esta valla se la vamos a dar a a a rollo por si acaso puede que le venga muy bien a ver rollo tío tengo que confiar en ti plenamente para este combate porque es que eres lo único que me queda ahora mismo eh no sé cuánto llevo de piso llevo ya 20 minutazos voy a luchar contra Giovanni no os voy a dejar aquí así en plan wow venga eso sería de ser un poco cabrón pero el caso es que vale ya está abierta la puerta entramos eh vale si ahora nos nos dice de sufridas mira porque tenía aquí secuestrada esta gente bueno secuestrada entre comillas estaba intentando chantajearles o algo así si mal no recuerdo vale eh un peliver nivel 37 estoy en la mierda estoy en la puñetera mierda además peliver es un pokemon bastante defensivo así que es poco probable que muera a ver de un come sueños yo creo que no mueren ni de broma es que hay aquí un placaje eléctrico como venía tío wow ah crítico crítico si vamos un poco de suerte dentro de la mala suerte que he tenido hoy un arcane madre mía que pokemon no donde estará mi pokemon tipo agua tío con su con su hidropulso y eso era maravilloso seguimos con este es mi oportunidad sinceramente es rencor bueno ahora se van a restar el doble de rápido los pps juraría pero no pasa nada come sueños otro come sueños no lo mata así que otro come sueños y ahora creo que bola sombra mismamente y ya está a la bola sombra y fuera en fin si efectivamente rollo es el pokemon que más seguridad me da ahora por lo evidente y no sé un leiron leiron dios tiene pokemon este tío este tío me está sacando aquí todo su mejor arsenal a ver espora vamos a ver ahora evidentemente no me la voy a jugar ni media porque porque tengo dos pokemon o sea realmente el equipo está compuesto por los seis pokemon pero pero tener tengo dos o sea un pokemon al nivel 19 no es un pokemon luego está este otro que sí que podría utilizar al shelgon a temo pero uff a ver es tipo acero el come sueños le va a quitar mierda verdad si efectivamente golpe karate menos mal que soy tipo lucha golpe aéreo mira vamos a hacer espora vamos a cambiar sacamos a pokemon este que le haga sofoco y en teoría debería de matarlo estoy paralizado así que es probable que me quede paralizado como no podía ser de otra manera hoy yo y mi suerte estamos a tope pero tío venga ya no te paralites eh no me espérate vale te la daña eso me baja la velocidad solamente creo ah no es que no puedo escapar bueno no pasa nada vale sofoco debería de matarlo por favor acaba con su vida en serio tío en serio sofoco 0 de 5 pata de higna voy a hacerle un super diente super diente psicoataque como que psicoataque tío haz el favor de dejar de paralizarte patada higna venga por favor es que le va a quitar le quita mierda no se supone que es tipo acero este pokemon es acero roca a ver pero yo que se puño sombra otro puño sombra ya era hora tío de verdad creí que todavía perdí otro pokemon en este combate y eso si que ya habría sido algo apoteósico y ojo la suerte del combate contra geni de que estaba quemado y poco a poco se le iba quitando la vida porque si no me funde el equipo entero spinnerack vale bien empezamos con emoción eso en parte está bien pero me cago en la leche me ha puesto un poco tenso a ver venga rapidito porque esto es un spinnerack sabes así que esto si que de un pero que clase de mierda vale creo que es que el problema es que sigue con la lluvia sigue lloviendo está granizando no lloviendo así que vale porque porque se me acaban los pepe tan rápido que está haciendo es un spinnerack tío estoy peleando con un spinnerack como si fuera un idiota sabes me siento tonto venga va rápido es que encima me estoy paralizando cada 2x3 así que ahora joder creí que nunca iba a acabar este combate subes al nivel subes al nivel no no ha subido ah vale es que ya había ganado la experiencia y ni siquiera me di cuenta has revuelto a perder si has vuelto a perder tío pero de verdad me has puesto los huevos más o menos a esta altura que mal revelaste nuestros planes así lo que tú digas tío en el próximo episodio cogeré lo que viene siendo la master ball que nos da este tipo por si no lo sabíais nos da una master ball que no tengo pensado utilizar a priori a lo mejor con algún pokemon que diga este es mi pokemon pero en principio no así que nada más chicos espero que os haya gustado voy a dejarlo rápido que llevo 25 minutos casi de episodio que dejéis un like que siempre se agradece y venga nos vemos el próximo día con más un saludo y adiós y 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 Gracias por ver el video.